Bueno, la verdad con una alegría muy grande, muy grande. Fue mucho tiempo de espera. Esto de la pandemia tampoco como que trancó un poco esto de las habilitaciones. Así que con mucha felicidad y muy contentos y con una responsabilidad mucho más grande a partir de ahora. De las primeras instituciones del departamento como Garanciano de estar habilitadas por el Ministerio. Sí, exactamente. A nivel del departamento de Colonia somos la cuarta institución habilitada a partir de ayer. En estos meses se habilitaron las otras. Así que sí, por suerte y con mucho orgullo decimos para la ciudad de Juan Lacase también, ¿no? Que tenemos una institución en regla totalmente. A grandes rasgos, ¿qué implicó? Bueno, sabemos que desde hace mucho tiempo se viene trabajando en esto. Pero también implicó una inversión. ¿Qué tipo de cosas tuvieron que contemplar? Claro, la habilitación, porque a veces te preguntan, ¿no? ¿Qué significa la habilitación? La habilitación significa un proceso de hace mucho tiempo que está por parte de Mides. Que teníamos ya hace tiempo también la habilitación de Mides. Que es una parte del proceso que es el proyecto de centro. Eso implica tener el respaldo de un profesional que nos haga el seguimiento. Eso ocurre también por cuenta de la institución. Que la institución esté acorde al residente, sea desde lo que es los dormitorios, los baños, bueno, todo lo que sea y de ilicio. Los planos de la institución que tienen que ser, tiene que tener respaldo y la firma de un arquitecto. Eso también tiene su costo. La parte de bomberos, la instalación de la parte de bomberos. Eso tuvo un costo altísimo, altísimo, altísimo. Y también se logró con ayuda de VPS. Entonces lleva una habilitación de que la persona, del residente que se encuentre en esta institución, tiene todas las condiciones que Ministerio de Salud Pública nos exige. Eso abarca desde la comida, la limpieza, cómo deben ser los dormitorios, cómo deben ser los baños, cómo debe ser la alimentación. Es una cantidad de tips y mismo afecta a los funcionarios. Que los funcionarios estén capacitados, que tengan sus uniformes, que cumplen con sus reglamentos. Ahora el Ministerio nos avala de que nosotros cumplimos con todo eso. Además de ese aval, ¿también hay alguna especie de fiscalización por parte del Ministerio? Digo que se cumplan, no solo en este, sino en todos. Ojalá fueran en todos los hogares. Pero sí tenemos fiscalización. Tenemos tanto fiscalización de Ministerio de Salud Pública, de Mides, de VPS. VPS, hace unos días vino el vicepresidente de VPS Montevideo. Es continuo, las fiscalizaciones en esta institución son continuas, por suerte, porque es lo que nos ayuda a que hoy en día estemos habilitados. Pero sí, las fiscalizaciones son muy seguidas y de distintas áreas. Aprovechamos para preguntarte y que nos cuentes un poco de lo que es el funcionamiento del hogar, que es un hogar sin fines de lucro. ¿Cuál es un poco el objetivo del hogar? Sí, el hogar es un hogar sin fines de lucro. Está administrado por una comisión directiva, que son todos colaboradores de la institución. La institución apunta al cuidado del adulto mayor en sus distintas áreas, no solamente el que tenga el respaldo de una familia, sino muchos que no tienen respaldo de familia, que son a veces derivaciones de cupocama, que se llama de VPS, y contribuimos al bienestar del residente. No más, tenemos un cupo máximo de 35 personas en la institución. Y lo que abarca es, obviamente, la alimentación, la higiene, como también el tema, disculpame, el tema de lo que son las actividades, porque en el hogar, por más que tuvimos pandemia, nunca se dejaron de hacer actividades. Se tiene coro, se tiene taller musical, se tiene gimnasia, se tienen taller de mandalas. Es un taller, es un hogar bastante movido, ¿no? Su jardinería, así que sí, sus talleres de lectura, también, y de juegos, ¿sí? Muy bien, no sé si hay algo más que quieras dar algún mensaje a la población. Sí, me gustaría agradecer a todas las personas que en estos años, yo hace cinco años que estoy enfrente de la institución, pero a todas las personas que estuvieron antes y que siempre apostaron a esta institución, para ellos también, sé que también van a estar muy felices con esto. Así que muchas gracias, se me ocurren muchas personas, pero no quiero nombrar a nadie para no faltar, pero al que tuve el gusto de conocer y el gusto de que me ayudara también es a Boldrini, al señor Boldrini, así que a su familia y a su señora también han estado presentes en el día de ayer. Por último, algo de estos tiempos, el tema de las visitas y eso, ¿cómo se viene manejando? Las visitas, tenemos varios cambios de protocolo continuamente, ¿sí? Al principio tenemos visitas agendadas, ¿sí? Con día, hora, se toma temperatura y pueden ingresar a la institución un familiar por residente, media hora, con todo el protocolo establecido. Desde hace un mes, más o menos, empezaron con el poder retirar al residente un par de horas de la institución con cierto protocolo y ciertos documentos a firmar. El domingo tuvimos, el lunes, mejor dicho, tuvimos la noticia que un residente que había salido a pasear estuvo en contacto con un positivo COVID. Así que el señor se encuentra en aislamiento hasta tener el test del resultado del análisis de COVID, pero está en aislamiento, sin síntomas, o sea que en el hogar al día de hoy no tenemos ningún residente con COVID. Simplemente hay que tener la precaución porque lo amerita, porque por suerte el señor está vacunado, la familia también, o sea que es un tema que tenemos que empezar a adaptarnos y a veces cuesta un poco. Lógicamente que no vamos a tener en esta instancia contacto con los residentes, pero ¿qué nos podés contar en cuanto a cómo ha incidido en el ánimo de ellos el poder ser visitado, poder salir? No, eso les levantó el ánimo 100%. Te podrás imaginar que ellos fueron los más afectados, siempre digo, en esta pandemia, porque fueron los que más nos obligaron a cuidar, pero la parte emocional se vio muy afectada. Entonces para ellos el poder salir, el poder ver a los nietos, el poder ver a la familia en sí, se nota, se nota cuando regresan esa sonrisa que si bien ellos no pasan mal acá, pero esa sonrisa que la familia logra brindar es importantísima para ellos. Gracias. 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 Gracias.